Hola Dinos para Niños, ya vieron lo que tenemos aquí, una nueva caja de paquetería Y estamos super emocionados por sacar los customs que hizo Oscar porque están basados en la película de Spider-Man No Way Home Así que que te parece si vamos a abrir nuestra caja para descubrirlos A ver, wow, hay un montón de papel para proteger esta paquetería, genial A ver, vamos a sacarlo, wow, ahí se están empezando a ver, genial, a ver, oh y se está cerrando, wow A ver, vamos a ver que hay por aquí, oh, parece que este es un T-Rex de Spider-Man, wow, está genial, me encanta Y ahora veamos este que está por aquí, este parece que es un, ah, sí, es un espinosaurio de Spider-Man Y por último, lo último que tenemos en la caja es, a ver, pues tiene que ser otro dinosaurio tipo Spider-Man, pero es, parece que, oh, sí, la Indominus Rex ¿Quieres conocer la historia de estos Spidersaurios? Bueno, pues quédate en este canal Por cierto, ¿sabías que vamos a regalar a la nueva Extreme Damage Indominus Rex para esta Navidad? Está súper genial, le picas este botón y muestra el daño de batalla Y también si le picas el botón de atrás, va a ser el súper rugido Si quieres saber cómo participar es súper importante que te quedes hasta el final ¡Continuemos! T-Rex Alpha y T-Rex Parker se dedicaban a cuidar a todas las especies de dinosaurios del planeta En especial se compadecían de los herbívoros y de los pequeños dinosaurios que no tenían oportunidad de protegerse contra los atacantes Y es que era muy común que los dinosaurios carnívoros se aprovecharan de su fuerza para acorralar a los más pequeños y hacer de las suyas Y por eso era tan importante la intervención de T-Rex Parker y de T-Rex Alpha para detener a todos los bravucones que habían en el planeta De esta manera los dinosaurios más débiles e indefensos del planeta se sentían seguros cerca de T-Rex Alpha y de T-Rex Parker Pero un día de la nada aparecieron unos simbiontes de otro universo Uno de ellos era de color negro con venas blancas con enormes colmillos llamado T-Rex Venom Y el otro era aún más aterrador de color rojo con negro y muchos tentáculos y picos que salían de su espalda Con unos dientes súper afilados y enormes que se llamaba T-Rex Carnage Inmediatamente después de su llegada ambos T-Rex empezaron a buscar y atacar a los dinosaurios más pequeños para devorarlos Y por supuesto ninguno de estos pequeños dinosaurios herbívoros era rival contra estos enormes tiranosaurios simbiontes Pero pronto escuchó el T-Rex Alpha a los quejidos de los moribundos dinosaurios y se acercó a luchar contra los T-Rex simbiontes Desafortunadamente el T-Rex Alpha tampoco era rival para semejantes simbiontes tan poderosos quien acabaron derrotándolo por completo Y cuando llegó T-Rex Parker para ayudar a T-Rex Alpha ya era demasiado tarde Pero justo en esos momentos mientras T-Rex Parker veía el cuerpo inmóvil de T-Rex Alpha algo increíble sucedió Apareció de la nada un ser arácnido robótico que se posaría sobre el cuerpo de T-Rex Parker y cambiaría su vida por completo En unos instantes el cuerpo de T-Rex Parker ya estaba cubierto por una armadura de color rojo, dorado y azul Y por alguna razón T-Rex Parker se sentía mucho más fuerte y ágil que nunca Su cuerpo se había fusionado perfectamente con la araña robótica del espacio y se había convertido en Spider T-Rex Y con esta nueva armadura y habilidades nuevas se iría a enfrentar con los T-Rex simbiontes En cuanto los encontró no dudó en rugirles y retarlos a un duelo a muerte Y los super simbiontes sin temor alguno respondieron al desafío Con sorprendente velocidad derrumbó al primero provocando que el T-Rex Carnage rugiera con gran velocidad Y se abalanzara sobre ambos para atacar al T-Rex Spider Pero con gran velocidad el T-Rex Spider lo esquivó y lo tomó por el cuello Derrotando así a ambos T-Rex simbiontes en cuestión de segundos Pero justo cuando el Spider T-Rex empezaba a celebrar su victoria ocurrió algo inesperado De la nada apareció una enorme cola golpeando en la cara al Spider T-Rex Loqueándolo por completo y dejándolo rendido en el suelo Mientras el T-Rex Venom y el T-Rex Carnage le gruñían con desprecio Pero ambos se dieron media vuelta, lo dejaron ahí y empezaron a seguir a la nueva super criatura que acababa de aparecer El Spider T-Rex se quedó tirado en el suelo por muchas horas sin poder levantarse Mientras tanto el T-Rex Venom y el T-Rex Carnage hacían estragos con todos los dinosaurios del planeta Dirigidos por la nueva super criatura gigante Pero entonces algo increíble sucedió Apareció desde otro universo un dinosaurio con un traje y marcas arácnidos parecidos a los del Spider T-Rex Pero no era otro tiranosaurio sino un dinosaurio más grande que también tenía habilidades arácnidas Y vendría para salvar y ayudar al Spider T-Rex Era el Spider Espinosaurio Y mientras el Spider Espinosaurio se acercaba al Spider T-Rex para ayudarlo apareció otra criatura Esta criatura también venía de otro universo y contaba con un traje, habilidades y rasgos arácnidos Parecidos a las del Spider T-Rex y el Spider Espinosaurio Pero era mucho más grande, mucho más fuerte y musculosa Era nada más y nada menos que la Spider Indominus Rex La Indominus y el Espinosaurio Arácnidos se acercaron a T-Rex para poder levantarlo y ayudarlo Y habiendo recuperado sus fuerzas el Spider T-Rex comenzó a idear un plan junto con la Indominus Rex y el Espinosaurio Arácnidos Y justo cuando el T-Rex Carnage y el T-Rex Venom estaban a punto de devorar a unos bebés Brachiosaurio Aparecieron los tres Spidersaurios frente a ellos Entonces el T-Rex Carnage y el T-Rex Venom dejaron que se escaparan los Brachiosaurios Y rugieron ferozmente a la Indominus Rex, el Espinosaurio y el T-Rex Arácnidos Y mientras se rugían unos a otros empezaron a escuchar unos gigantescos pasos Entonces apareció frente a ellos una criatura gigantesca y musculosa, muy fuerte Que también se veía que era bastante ágil y que podría derrotar a cualquier dinosaurio Era nada más y nada menos que un Super Giganotosaurio Entonces todos los dinosaurios empezaron a rugirse unos a otros para intimidarse Cada uno escogía su contrincante y empezaron a luchar unos contra otros Spider T-Rex atrapó rápidamente a T-Rex Venom Y el Spider Espinosaurio también atrapó rápidamente al T-Rex Carnage Mientras el Spider Indominus era derrumbada por un colazo del Giganotosaurio Y entonces el T-Rex Carnage aprovechó la ocasión para atrapar al Spider Espinosaurio Pero entonces el Spider T-Rex fue a ayudarlo Y entonces el Giganotosaurio se acercó para atacar a T-Rex Pero en esos momentos se volvió a levantar el Spider Indominus para atacar al Giganotosaurio Y entonces Venom atrapó la pierna del Spider Indominus Y el Indominus rugió con mucho dolor Y entonces el Giganotosaurio le dio otro colazo Derrumbando nuevamente a la Indominus Rex y acercándole al Giganotosaurio hacia el Spider T-Rex Mientras el Giganotosaurio lograba agarrar nuevamente el cuello de T-Rex Carnage Y T-Rex Venom se preparaba para arrancar los brazos arácnidos al Spider T-Rex Y el Giganotosaurio también se preparaba para darle una gran mordida a T-Rex Entonces se levantó la Indominus Rex y se apertó fuertemente el cuello de T-Rex Venom Y entonces el Espinosario dejó en el suelo a T-Rex Carnage Y la Indominus Rex dejó en el suelo a T-Rex Venom Entonces los tres rugieron hacia el Giganotosaurio Y el Giganotosaurio se dio la vuelta para huir Pero los tres Spidersaurios corrieron para atraparlo Y en un abrir y cerrar de ojos desaparecieron sus enemigos Y los tres Spidersaurios rugieron en victoria Y prometieron ayudarse en el futuro si volvían a padecer sus enemigos Y bueno niños para niños esperamos que les haya super mega encantado nuestro video ¿Cuál fue tu Spidersaurio favorito? Escríbenlo en los comentarios Por favor dale like a este video y suscríbete a nuestro canal Al terminar este video vamos a decirte como puedes ganarte A la super fenomenal Indominus Rex con Extreme Damage para navidad No olvides visitar nuestro canal Dinosaur Kids Te encantarán nuestros videos Así que vamos a los saludos Saludos Y bueno queremos empezar saludando a Romina Ceseña de los Cabos Que cumplió 7 años ayer 18 de diciembre Muchísimas felicidades Romina Esperamos que te la hayas pasado super genial También a Ángel Santiago Francisco Castillo del Salvador Martín Laiton Aparicio Héctor Camilo y su papá Benjamín García de Ecuador Ian Gabriel Ángel Josué de Ayacucho Gerson de Colombia Ian Gutiérrez de 9 años de Argentina También a Maidel y Zania Sofía y Juan José de Perú Gael Galino de México Anderson L Ramírez Luis Fernando Juárez de Guadalajara Emanuel Isarei de Cancún Liam Sven de 5 años de Veracruz Jamie Monte Rubio Drake Rebels Alejandro Coliñón de Chile Miriam Andrade Christian Guzmán Robert García Pikachu Modo Navideño Andrés Felipe Castillo Oscar Uriel Universe Danilo de la Fuente Y Hanna que cumplió años el 14 de diciembre No olvides que puedes enviarnos tu dibujo con tu Spidersaurio favorito A nuestro correo o a nuestro Instagram por mensaje directo Y claro, encontrarás los pasos para participar en nuestro sorteo En la descripción de este video junto con las preguntas de hoy Nos vemos pronto dinos para niños Que tengan un excelente día